Aquí traigo un sentimiento que me agorbia y que me mata De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esta ingrata y cruel mujer Que siendo yo su querencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el florero Pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Y así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Me recuerdo que en tu brazo me dormía Y hoy inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me ha dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro así te pagará Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi anto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Una noche serena y oscura Una noche serena y oscura Curamos los dos Cuando en silencio me diste tu mano De testigo pusimos a Dios De testigo pusimos a Dios Son testigos que fuiste mi amada Hoy que vuelvo y te encuentro casada Ay, qué suerte y feliz me tocó Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!